Hola chicos, bienvenidos a mi canal. La economía se está yendo al carajo. Nuevos indicadores de recesión económica, la bolsa bajando sustancialmente y las hipotecas llegando a máximos históricos no vistos en 23 años. La Reserva Federal ha decidido volver a parar los tipos de interés, pero esta vez es diferente. A fin de cuentas, se está diciendo que la FED, la Reserva Federal, ha perdido totalmente el control de la economía. La bolsa ha tenido los peores días desde el mes de febrero y los analistas dicen que hemos entrado ahora en un periodo de corrección de los mercados. Y además de todo esto, el 99% del mercado inmobiliario es inaccesible para el ciudadano medio. Entonces, vamos a hablar de qué está pasando, qué implicaciones tiene esta parada de los tipos de interés por la FED y sobre todo, cómo te influye a ti. Pero antes de empezar, si aprecias esta información, te voy a pedir que le des like al vídeo y que te suscribas a mi canal. Mucho de lo que está pasando tiene que ver con una única cosa. Los bonos del Estado. Y para los que no estáis familiarizados con el tema, un bono no es más que un préstamo al gobierno. Y en retorno, el gobierno te paga una pequeña cantidad cada semestre, llamada cupón. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos paga un 5,51% en bonos a 6 meses y un 4,86% a los bonos de 10 años. Y parece un gran negocio, ¿verdad? Que el gobierno te pague cada cierto tiempo por haberle prestado dinero. Pero puede ser un arma de doble filo. Los bonos se conocen como inversiones seguras. Y si una inversión segura está dando una rentabilidad del 5%, significa que las inversiones con más riesgo deben subir también su rentabilidad. Porque si no fuese así, ¿quién querría una inversión con riesgo que te está dando la misma rentabilidad que una inversión sin riesgo? Por ejemplo, si inviertes en bolsa y puedes sacar una rentabilidad de un 8% con algún riesgo o tienes unos bonos del Estado que te están dando un 6% sin ningún riesgo, es evidente que la opción es mejor. Y esto es un punto de inflexión para los inversores, porque ahora que están subiendo los bonos, las acciones dejan de ser tan atractivas como hasta ahora. Es decir, que cuando sube la rentabilidad de los bonos del Estado, la bolsa suele bajar. Y a esa diferencia, a esa diferencia en porcentaje entre una inversión sin riesgo, los bonos, o una inversión con algo de riesgo, las acciones, la llamamos el Risk Premium. Este Risk Premium ha oscilado históricamente sobre el 3,1%. En otras palabras, si tienes una rentabilidad con los bonos del Estado segura al 6%, el Risk Premium te dice que deberías esperar una rentabilidad como mínimo de un 9,1% con algo de riesgo, es decir, las acciones. Pero el problema es que actualmente este Risk Premium no está en el 3% habitual, está en un 1%. Y entonces, para que esta discrepancia se corrija y el Risk Premium vuelva al 3%, solo hay dos maneras de conseguirlo. O bien cae la bolsa, o bien los beneficios de las empresas suben, y mucho. Existe una tercera opción, y es que bajen los bonos del Estado. Pero la Fed no está aplicando políticas económicas para hacer bajar los bonos del Estado, justo lo contrario. Por tanto, esa opción es muy poco probable. No sería de extrañar que esa fuese la explicación y el motivo de por qué Warren Buffett tiene más de 150 billones de dólares en caja. ¿Estará esperando que se corrija el mercado? Cuando hablamos de la bolsa, sabemos que a largo plazo va a ir subiendo, porque las empresas y los países se están desarrollando y están generando beneficios año tras año. Pero también sabemos que jamás suben en línea recta, y que hay muchos picos y valles por el camino. Es decir, que durante un periodo de 30 años podemos esperar que generalmente haya subido mucho la bolsa, pero por en medio habremos experimentado subidas y bajadas del mercado. Si nos fijamos en la bolsa americana desde el 1872, y a pesar de haber pasado por malos periodos y años en que la bolsa ha caído dramáticamente, el mercado ha subido, y mucho. Por tanto, podríamos decir que a largo plazo es muy difícil perder dinero en la bolsa, pero hay un pequeño problema. A pesar de que sea un hecho que la bolsa a largo plazo sube, sí que es verdad que hemos experimentado en la historia de los mercados periodos de hasta 20 o 30 años con un declive en la bolsa que no se ha recuperado. Y el gran ejemplo de ello es Japón. El colapso de la bolsa japonesa empezó en el 86, cuando el Banco Central japonés bajó los tipos de interés para estimular la economía. Exactamente lo que hizo Estados Unidos durante la pandemia. Estas medidas fueron tan exitosas que los precios de la bolsa y del mercado inmobiliario se dispararon. Para el año siguiente, el Banco Central japonés se planteó subir los tipos de interés para frenar la economía, pero debido a la caída del mercado americano ese mismo año, decidieron posponerlo. Eso fue al final un error garrafal, puesto que al no subir los tipos de interés, los precios de todo el mercado, tanto inmobiliario como de la bolsa, siguieron subiendo dramáticamente. El Nikkei subió de los 10.000 puntos a los 40.000 puntos, lo que es una subida de 4 veces en 4 años, y los precios de las casas subieron más de un 167%. Al final, el gobierno japonés decidió subir los tipos de interés, pero eso llevó a las consecuencias siguientes. Inicialmente, se pensó que esa subida de los tipos de interés era una magnífica política económica, pues los ciudadanos ordinarios no tenían acceso a la vivienda, debido a que esos precios disparatados no habían dejado de subir. Al subir los tipos de interés, Japón empezó a experimentar una bajada de todos los precios. Como los precios estaban bajando, nadie quería comprar una casa ni invertir en bolsa, lo que hacía bajar todavía más los precios, y por consiguiente, hacía que nadie quisiera comprar nada, llevando a una caída del mercado del 80%, lo cual es algo jamás visto en la historia de los mercados. Como dato curioso, en el pico de la burbuja japonesa, el valor de todo el mercado inmobiliario era de 2.000 trillones de yen, lo que equivale a 4 veces más que todo el valor inmobiliario en Estados Unidos. En el 1989, el P.E. Ratio de la bolsa japonesa era más de 60, cuando la media del P.E. Ratio en la bolsa americana es de 15. Si aplicamos las mismas métricas al mercado americano, la bolsa debería estar por encima de los 10.000 puntos, más del doble de donde está ahora. Y ese pedazo de burbuja que se generó, explica por qué el mercado japonés ha estado más de 40 años sin devolver ningún beneficio a los accionistas. A pesar de que una caída así es poco probable en las economías desarrolladas, lo mejor que podemos hacer para prevenir y para asegurar que no perdemos dinero es invertir en empresas maravillosas, aquellas que siguen haciendo y generando beneficios año tras año, independientemente de las condiciones macroeconómicas. Hay otro sector que debemos comentar, y es el sector inmobiliario. La semana pasada, las hipotecas alcanzaron el 8% en Estados Unidos, un nivel que no habíamos visto desde el año 2000. Las hipotecas están un 70% más caras que hace dos años, cuando estaban solo a un 2%. Esto ha llevado a que las viviendas no estén al alcance del 99% del ciudadano medio en Estados Unidos, que gana y genera cada año 77.000 dólares de media. La relación entre los ingresos de un ciudadano y el acceso a la vivienda está en el peor nivel desde el 1984. Y en términos de hacia dónde va todo esto, Zillow acaba de publicar su última previsión. Y la razón que dan es que cuanto más suben los intereses, menos casas se van a poner a la venta, porque la mayoría de los propietarios tienen actualmente una hipoteca más baja que el 4%, y por tanto, no van a hacer ningún movimiento porque los tipos de interés están al 8%. Morgan Stanley también ha revisado su previsión, y piensa que los precios podrían subir hasta un 5% más, debido al número elevado de propietarios que no quieren cambiar su hipoteca, y por tanto no quieren cambiar de vivienda, porque su hipoteca es más baja que el 4%. En resumen, debido a la situación con los tipos de interés, los movimientos y transacciones de viviendas están en el punto más bajo desde la recesión económica en el 2008. Ahora toca hablar de Jerome Powell, el presidente de la FED, que ha vuelto a parar la subida de los tipos de interés para este mes de noviembre. Y todo esto, según él, es porque necesitan más información, necesitan la información del siguiente mes para poder evaluar si la economía va bien o va mal, y decidir si hace falta ejecutar ninguna acción dependiendo de los resultados que vean en la economía, si está fuerte o frágil. También ha dicho que el sistema financiero está en una situación insostenible a largo plazo. Un ejemplo de ello es que los intereses de la deuda que está pagando Estados Unidos por primera vez supera la inversión anual en defensa del país. Por eso, lo mejor que podría pasar para la economía es que bajase la inflación, y por tanto la FED pudiese también bajar los tipos de interés. Pero lamentablemente eso no se puede predecir. También hay que recordar que los efectos de las acciones de la Reserva Federal tardan meses en ser visibles para el ciudadano de a pie en la economía. No es que la FED pueda bajar los tipos de intereses hoy y mañana la inflación también empezaría a bajar. No funciona así. De hecho, las estadísticas dicen que el retraso entre los movimientos de la FED y los resultados visibles en la economía es de 11 meses. Así que, sea cual sea la decisión de la FED, no vamos a notar los resultados en la economía hasta por lo menos el año que viene. Esto nos lleva a hablar del soft landing, la estrategia de la FED de ir subiendo poco a poco los tipos de interés para evitar una crisis repentina, la cual es cada vez más plausible. Algunos analistas hablan de una recesión a medias, donde la recesión afecta solo a una pequeña parte de la población. Se habla de la Rich Session, donde la recesión solo afectaría al sector de la alta educación, es decir, el sector de finanzas y tecnología, y tendría un efecto relativamente bajo en los sectores más profesionales, como los fontaneros o los carpinteros. Otros analistas dicen que no habrá recesión alguna, que la economía no afronta los problemas estructurales y financieros, como el año 2000 o en el 2008, con claras burbujas tanto financieras como inmobiliarias en los mercados. Además de todo esto, el PIB de los Estados Unidos ha subido un 4,9%, lo cual es la mayor subida desde el último cuatrimestre del 2021. Todo esto significa que la economía no está tan mal como pensamos, pero la pregunta clave que nos debemos formular aquí es ¿cuánto durará esto? Si me preguntáis a mí, es imposible predecir con exactitud lo que va a hacer la economía, al menos a corto plazo. Las condiciones macroeconómicas tienen un montón de factores entrelazados y ni los mejores economistas del mundo son capaces de predecir a ciencia cierta con 100% de precisión lo que va a pasar en la economía. Lo que sí podemos hacer para defendernos de cualquier crisis económica es invertir en empresas maravillosas, como lo han hecho los mejores inversores del mundo. Si quieres aprender a invertir como lo han hecho los mejores inversores del mundo como Warren Buffett, mi libro Dinero mañana está disponible en Amazon y te dejo el link abajo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha parecido un contenido de calidad, apreciaría mucho que le deses like al vídeo y que te suscribas a mi canal. Nos vemos en la próxima.